Muy, pero muy buenos días a todos los presentes. Saludo en primer término al senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, al intendente de esta localidad, a Carlos de Grandi, a sus concejales, al jefe de la policía de investigaciones de la provincia de Santa Fe, director general de policía Daniel Crovelini, al jefe de la unidad regional, director general Gonzalo Paz, y en el nombre de ellos saludo a todo el personal de la policía de la provincia de Santa Fe, a las autoridades esclesiásticas, a las autoridades escolares, al resto de los vecinos, a los periodistas que hoy están aquí, muchísimas, pero muchísimas gracias por haberse llegado en este día un poco lluvioso, de frío, pero muy importante y muy emocionante para todos los que vivimos el proceso que hoy culmina y que podemos poner en marcha después de tanto tiempo. Como decía el intendente, él había estado tiempo atrás junto con el senador, con el gobernador de la provincia de Santa Fe, cuando nosotros ni bien comenzábamos nuestra gestión y nos habían dicho que existía este edificio, que tenía inconvenientes para poder terminarlo fundamentalmente por temas legales, por temas administrativos, cosas que lamentablemente en el estado provincial y en los estados locales suceden habitualmente, y vinimos a verlos por pedido del gobernador Miguel Lipschitz, estuvo Gladys ese día también aquí, contándonos y pidiéndonos, y mostrando que no podía estar el edificio en esas condiciones, y también presionando en el buen sentido, como debe hacer la sociedad civil permanentemente, como también me agarró y me dijo, bueno, tenés que dar una camioneta ahora nueva, para aquí no se queda, pero bueno, está muy bien, porque de hecho participa, porque le pone ganas, porque quiere que su comunidad mejore todos los días, como el intendente, como el senador, como los concejales, que hoy están presentes aquí, y empezamos a trabajar con el esfuerzo de la municipalidad de Puerto San Martín, en esto que no es muy habitual, porque muchos se sacan el problema de la seguridad, y dicen que es un problema provincial, solamente del gobierno provincial, y a veces no toman la responsabilidad, la verdad es que aquí ustedes tienen dirigentes políticos, que sabiendo que es un problema del gobierno provincial realmente, porque la seguridad es un problema que debemos resolver, con todas las aristas que tiene, pero que es una responsabilidad nuestra, no se quedan ahí, sino que también toman la iniciativa y colaboran, y van un poco más allá, y en definitiva les dan respuestas a su comunidad, y eso hicimos conjuntamente con el senador, con el intendente aquí de la ciudad, con los concejales que también se comprometieron en este proceso, y hoy podemos estar poniendo en funcionamiento, inaugurando esta comisaría, como bien lo explicaba Gonzalo, como bien lo explicaba el intendente, que va a atender problemas geográficos que tiene la comunidad, con la división del comando radioeléctrico, y con la comisaría aquí, creemos que vamos a poder dar muchas, pero muchas más soluciones, a los vecinos de esta comunidad. Aprovechar para contarles algunas cosas que estamos haciendo, en el marco de la provincia de Santa Fe, miren, nosotros, Miguel Lipsi nos pidió que pongamos mucho esfuerzo, para mejorar la seguridad pública de la provincia de Santa Fe, que es la principal demanda que tienen los santafesinos, pero también los argentinos en este momento. Y entendimos que era fundamental empezar a hacer profundas reformas en la policía de la provincia de Santa Fe, tal vez tomar el camino más largo y no el camino más corto, tal vez encontrar respuestas que nos llevan más tiempo, pero que en definitiva, a lo largo del tiempo, y a lo largo de una política de Estado que se tiene que llevar adelante, van a darle respuestas a los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Miguel Lipsi, nuestro gobernador, nos pidió que pudiésemos tener la mejor policía de la República Argentina, y eso no se hace de un día para el otro, y no se hace sin decisiones políticas muy fuertes, que tracen, que marquen claramente un rumbo. Ustedes verán hoy que todos los agentes, todos los policías de la unidad regional 17, que están aquí formados, tienen el mismo uniforme policial. Eso es producto de una decisión política que tomó el gobierno de la provincia de Santa Fe. Tal vez fue la licitación más compleja que tuvimos que llevar adelante, porque se le entregaron 17 prendas, a cada policía de la provincia de Santa Fe, y a cada miembro del servicio penitenciario. Imagínense las dificultades que tiene una licitación de esas características. 213 millones se invirtieron, invirtió la provincia. Pero hoy todos nuestros policías provinciales tienen el mismo uniforme, lo cual nos engalana, nos enorgullece, los podemos ver formados con orgullo vistiendo su uniforme. Ustedes verán, en el día de ayer salieron 653 cadetes, Gonzalo estuvo en el acto, Daniel estuvo en el acto, que nos llevó dos años formarlos. Históricamente en la provincia de Santa Fe, un policía salía con tres o cuatro meses de formación, el Estado le daba una 9 milímetros y le pedía que salga a prevenir la seguridad y a reprimir cuando existía un hecho delictivo. Y eso no era justo, ni para la sociedad, ni para el propio policía, porque no tenía la formación. Por primera vez, en la provincia de Santa Fe, en nuestra gestión salieron suboficiales con dos años de formación en la policía de la provincia de Santa Fe, con una reforma integral que se hizo en el Instituto de Seguridad Pública. Miren, les aprovecho para contar, se anotaron 6.700 jóvenes de la provincia para ser policías. En función de los exámenes psicofísicos, quedaron para poder ingresar al Instituto de Seguridad Pública hace dos años, 1.200. Y en el día de ayer se graduaron 653. Eso habla de las exigencias también que estamos poniendo, del umbral que estamos poniendo para tener esa mejor policía. Ya un policía que ingresa, que pasa los dos años de formación con todo lo que implicó la reforma curricular, la formación teórica, la formación práctica, la formación táctica, que se le da a cada uno de quienes pretenden ser policía de la provincia de Santa Fe, indudablemente en el paso de los años va a cambiar a nuestra policía. La semana que viene les vamos a entregar nuevos móviles. Le decía al senador que lo anuncie a él, pero con humildad me dijo, bueno, anuncialo vos. Pero fue un trabajo que hicimos conjuntamente en función también del trabajo que hacemos coordinado en la provincia de Santa Fe. Y esos móviles que van a llegar aquí, que algunos de ellos van a ser inteligentes, que tienen lectores de patentes, que tienen tablet, que tienen un habitáculo completamente reformado en función de las demandas que nos pidió la policía de la provincia de Santa Fe. Históricamente se compraban móviles, se los pintaba de negro, se los pintaba de azul, y eran móviles, se decían que eran móviles policiales, pero eran autos pintados para ser autos policiales. Estos son móviles policiales porque se les reformó la amortiguación, se les reformó el circuito eléctrico, se les reformó el habitáculo, tienen una iluminación diferente, tienen faro buscahuellas. Es decir, trabajamos fuertemente para construir un patrullero policial y nos llevó tiempo, pero lo tenemos, y en pocos días también los van a tener aquí en el cordón, patrulleros y patrulleros inteligentes, aquí en el cordón, para que puedan trabajar en la prevención y que nuestros hombres tengan las mejores herramientas para poder prevenir y reprimir el delito. Creamos el año pasado la central de analítica y operativa Ojo, que es una central de análisis criminal, donde nuestros jefes piden datos permanentemente, y esa central le produce datos a toda la policía de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente nuestros jefes de unidades regionales, para que puedan tener claridad las decisiones que toman, no ya que el jefe se base en el olfato policial, sino que lo tome en función de datos concretos, construidos a través de datos que nos da el análisis criminal y les permita tomar decisiones correctas y hacer la utilización de los recursos policiales de la manera más eficiente posible. Son reformas que se llevan adelante, la policía de investigaciones, no fue fácil tomar la decisión de crear una policía preparada, experta en lo que son las investigaciones, pero cada vez avanzamos más. La cantidad de esclarecimientos de hechos complejos, como los homicidios, como los robos calificados, como las entraderas, y la caída y la identificación de estos delincuentes que cometen estos hechos, claramente es porque tenemos una policía preparada, una policía que pone toda su experticia, pero además todo el conocimiento y la formación para prevenir y reprimir el delito. Estas son transformaciones que llevamos adelante y la verdad que no queremos dejar de aprovechar actos como este para contarles, porque en definitiva estamos haciendo lo que nos pidió el gobernador, cumplir con nuestra parte, que es tener la mejor o una mejor policía para contribuir al proceso de seguridad pública que se da en la provincia de Santa Fe.